Hola que tal mis amigos de Dragon Mania Legends, espero se encuentren muy bien, ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videito del día de hoy, domingo 4 de abril, se termina la semanita y yo mañana regreso a trabajar. Así que vámonos con este videito y arrancamos con unos saludos. El día de hoy tenemos saluditos para José Javier, amigo muchas gracias por escribirnos, Alan Rodríguez, Gabriel Palacios y Zed Sonterán, Elían Lucas, Axel Raimundo, Esaú Giovanni Hernández, Reina Juárez, Rulén 2005 Martínez, Garbanzo, David Alcántara, Daniel Art, José Arancibia Yanque, que nos dice que es nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Samuel Games, que nos deja su código de Android, 33EB92, Juancito Gamer, Sandra Herrero y David Alcántara. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en el directito del día de ayer, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, antes de arrancar con la partidita, les dejo un par de videitos de algunas eclosiones que estuve haciendo. Y bueno, pues ahí se las dejo y luego continúo con la partidita. Pues tenemos creadero lleno y es momento de empezar a eclosionar dragoncitos. En primer lugar, dragón de genio, que es un dragón que ya tenía. Ahí pueden ver, dragón de tipo raro con elementos de agua y luz. Vamos a colocarlo en alguno de los hábitats que tengamos disponibles. Aquí me manda con su hermanito genio, pero creo que vale la pena moverlo a donde hay un solo dragón. De hecho, este hábitat de luz ya está completado. Vamos a subirlo de nivel para que pudiéramos, podamos recoger en lugar de 32 mil de oro, 41 mil 500. Ya saben que los comerciales es el pan de cada día en esta cuenta. Cuando no has comprado nunca gemas en el juego y este es el caso en Android. Vamos con este dragón de paladín, dragón de tipo épico, con habilidades luz, tierra y planta. Vamos a colocarlo nuevamente en un hábitat de luz, que excelente. Aquí me insiste que me vaya a este hábitat. Creo que lo voy a colocar aquí con misil. Y excelente, tenemos comodines 3 de 9. Este es mi cuarto dragón. Sigo intentando abriendo paquetes de cartas para completar esta colección. Pues que chulada, tenemos un dragoncito nuevo. Que genial, yo creo que lo voy a alimentar hasta el nivel 10 por lo menos. O tal vez hasta el nivel 15 para poder estar generando bastante más oro. Por ahí me dieron huevitos de pascua para darnos una idea de más o menos cuándo conseguí este dragoncito. Si alguna vez veo el video en el futuro. Y venga, ahí estamos. Este al 15. Me parece excelente ese nivel. Por ahora ahí lo dejamos. Y voy a terminar el cruce actual. Que estamos obteniendo nada más y nada menos que a un dragón que me hacía falta para otra colección. Con esto de hecho vamos a eclosionar primero al dragoncito de lluvia. Que es un dragón de tipo común. Y es un dragón nuevo para mí. Dragón de lluvia con elementos agua y vacío. Vamos a ver dónde me manda. Me parece que es un buen lugar. Porque tengo dos dragoncitos ya ahí. Excelente. Dragón número 5 de 5 de Vigilantes del Vacío. Con esto, amigos, estamos completando la colección. Y me estoy llevando como premio de recompensa 5 fantásticas gemas. Has conseguido a todos los dragones necesarios. Enhorabuena. Que excelente. Tú también date un vistazo, una vueltecita. Este es mi dragón número 170. Por lo que pude ver por ahí. Oh no, 169. Pensé que todavía no me lo contaba. 169 dragoncitos en la cuenta. Stardonovan. Y pues estamos ahí mejorando cada día más. Porque vamos por los 170. Que en esta ocasión es el dragón de la semana. Dragón de conejo dulce. Dragón de tipo épico con habilidades de tierra, sombra y luz. Vamos a colocarlo en un hábitat de sombra. Creo que él sí lo amerita. Por aquí creo que de los que menos producen. Bueno, debe ser este hábitat porque solamente tiene un dragoncito. Y que chulada. No forma parte de ninguna colección. Pero bueno, este es mi dragón 170. Y es un dragón de tiempo limitado. Pues yo voy a intentar el cruce entre dragón de fuego y dragón de biónico. Porque es el dragón que tengo disponible. Checamos los resultados posibles. Y aquí aparece dragón de inocente. Después le damos cruzar. Y espero ser yo el inocente al creer que no me va a tocar. Y me falló. 16 horas tendré que esperar para terminar este cruce. Algo que no me di cuenta es ver si mi dragón de biónico con elementos de tierra, planta y metal. Tiene ya sus habilidades subidas. Me parece que no. De hecho, ni siquiera es un dragón digamos promedio. Por aquí está. Así que voy a empezar a desbloquearle sus habilidades. Esperando que esto me ayude a conseguir el nuevo dragón del mes. Y bueno, pues creo que es la parte de los cruces. Déjenme ver si tengo huevitos. Por ahí estamos esperando este nuevo que aparece por ahí. No tengo. Creo que una vieja confiable en la que podemos acudir siempre son los paquetes de cartas. Y gastarte unos cuantos paquetitos por aquí para conseguir dragoncitos. 13 de 20 de ucha de cerdito. Ahí está ceremonio. Pero ceremonio no nos da paquetes de cartas. Venga. Aquí intentamos nuevamente. Ucha de cerdito. Ahí está el dragón de asesino. Él sí que nos da 10 puntitos de temporada. Y por aquí tenemos. Perfecto. 16 de 20. Ahí nos estamos acercando. Gastamos 2,500 más. Que para eso son. Y chulada. 19 de 20. Me parece que podemos adquirir otro dragoncito. Y con esto estoy seguro que vamos a conseguir uno nuevo. Ah, ¿qué pasó? Nada. Me emocioné de más. Venga. No me han dado piezas del dragón del reino. Y ahí están. 13 de 20. Otro dragoncito de goblin. Ahorita lo buscamos. Y vamos. Venga, venga, venga. Tengo fe de que me van a dar otro dragoncito. Fluido. Fluido está avanzando. Canguro. Otras 2,500 piezas más. Moneditas de clan se están gastando. Y nada. Venga. Vamos por más. Aquí estamos abriendo otro paquetito. Otra legendaria. Piezas del dragón de galletita. Qué sabroso. Una galletita. Y 20 de 20. Ahí está el dragón que estaba buscando. Dragón de Robocluck. Y pues ese sí lo vamos a eclosionar. Tenemos dos espacios más disponibles. Así que podemos llevarnos a el dragón de ninja. Sin asesino. Perdón. Sin ningún problemita. Perfecto. Pues ahí ya está concluyendo el tiempo del dragón de biónico. Vamos a acelerarle otra habilidad. Déjenme ver si todavía está el festival de bebificación. Por tan solo una gema. No. Terminó. 15 gemas. Así que. Pues ya no lo voy a comprar. Me esperaré a la próxima oferta. Arrancamos con la partida del día de hoy. Y ahí en los comentarios nos dejaban un código. Antes de que se me olviden. Voy para allá. Amigos. Y. Vamos a darle. Añadir amigo. El código que nos dejaron es de Samuel Games. Que es nada más y nada menos que código. 33. EB. Vamos para allá. EB. Y luego 92. Parece bastante sencillo. Y lo vamos a intentar. Le damos a entrar. Y listo. Código de reclutamiento enviado. Samuel de nivel 24. Y. Pues ahí está. Ya estás como amigo. O al menos ya te enviamos la solicitud. También el día de ayer nos dejaba un código. Y que lo prometí hacerlo en videíto. Pero no funcionó. Me parece que me decías que estás jugando en Android. Utilizando emulador. Vamos a intentar nuevamente el código de. Nan Romero. Que es 9. A. F1. Se me hace un código muy largo. F1. D7C. D7IC. Y bastante complicado. Por cierto. Le damos a entrar. Y ahí está. Solicitud enviada a MENS. Espero que seas tú mi amigo. Porque no estoy seguro de que lo seas. Pero bueno. Ahí está. Y uno más. Ya para comenzar con la partidita. Porque dije que iba a empezar. Y nada. Vicente Valdés. Me habías dejado tu código. AUF. Y. 70C. Vamos a ver si este si eres tú. 70C. Vamos a ver. AUF. De hecho. Me aparece ya ahí el código. Como si ya lo hubiera introducido. Vamos a ver. Y me dice el código incorrecto. Bueno. Ahí algo anda mal. Pero ya lo intentamos. Dos codiguitos que agregamos. Está súper bien. Y ahora sí. Comenzamos con la partidita del día de hoy. Vamos a desocupar el criadero. Que tengo por aquí. Muchísimas gracias por la ayuda mis amigos. Me hacen la vida mucho más fácil. Según yo. Salamandra. Ya lo tengo. Así que solamente lo voy a colocar. Donde tenga espacio disponible. El siguiente dragoncito. Es nada más y nada menos que naranja. Que según yo. También ya lo tenemos. Un dragón de tipo épico. Y lo colocamos. Caray. No tenemos espacio disponible. Vamos entonces. Ahora sí. Ascender algún dragoncito. De tipo planta. Y de nivel 10. Vamos a ver. Si funciona. En este caso. Lo voy a hacer. Con el dragón de Cyborg. Y creo que fue una mala elección. Porque Cyborg seguramente. Está en un hábitat de metal. Y no lo puedo mover. Vamos a ver. Me voy a los hábitats de planta. Aquí por ejemplo. Hay un dragoncito. Que tiene elemento metal. A ese dragoncito. Lo voy a mover. Al hábitat de metal. Para entonces. A colocar. A el dragón de naranja. Perfecto. Colocamos este dragoncito. Y seguimos con las eclosiones. En esta ocasión. El turno es para este dragón. Que vamos a completar. Una colección. Dragón de tipo común. Dragón de nuevo. Con elementos vacío y metal. Lo colocamos en un hábitat de vacío. Porque es donde más recompensas me trae. Volteo a ver donde me conviene. Y parece ser que aquí. Lo podemos colocar. Excelente. Habitantes del vacío. Colección completada. El 13% de los jugadores. Han completado esta colección. Y me llevo 5 fantásticas gemas. Misión completada. De las misiones. Ahí está. Que genial. 15 puntos de coleccionista. Y completamente colecciones de dragones. Te llevas 20 mil de oro. 3 gemitas. Y 2 mil de experiencia. Pues que chulada. ¿No? Mis amigos. Por acá está otro dragón. Robocluck. Me parece que se llama. Es también dragón nuevo. En mi caso. Un dragón de Robocluck. Con elementos metal. Vacío. Y energía. En el hábitat de vacío. Lo voy a colocar. Es un dragón de tipo épico. Lo dejamos justo aquí. Y chulada. 6 de 5. Ah mentira. 5 de 9 dragoncitos. Estoy juntando. Para completar la colección de comodines. Les dejé un videito de los comodines. No hace mucho. Por si quieres checarla. Es un videito corto. Pero lo puedes consultar. Listo. Pues que genial. Y ahora si terminamos el cruce. Entre dragón de fuego y biónico. Que es el cruce que estoy intentando. Para conseguir al dragón del mes. Le vamos a dar nuevamente por aquí. Le damos por acá. Vemos los resultados posibles. Y dragón de inocente. Está por aquí. Es mi cuenta de Android. Y todavía no lo consigo. Pues ni modo. Les platicaba de hecho. Que aventura de pascua. En este dispositivo. No la he logrado. Voy un poquito atrasado. Casi ya pasó el reinicio. Dos minutos y comienza el reinicio. Con la cruza de dragones. Pues no tuve suerte. Y estaré esperando. Venga. Vamos a ver si tenemos huevitos. Nada por aquí. Entonces vamos a seguir con los demás eventos. Vean que chulada. Estoy a punto de alcanzar el nivel 90. Casi. Casi lo logramos. Pues vamos a ver. Más morra eterna. También ya está ahí lista. Creo que incluso tengo para explorar. No mucho. Solamente hasta aquí. Y que más vamos a ver. Hora de la cena. Ya están los hitos completados. Y me imagino que recolector de oro también. Vamos a recolectar el oro en un momentito más. Una visita para Juanito HD 98. De nivel 106. Él nos dice que forma parte del clan Astures. Ya decía yo que alguien estaba en el clan de Astures. Y mejor dragón. Dragón de Balcob. De nivel 56. Vamos a mandarle ayuda con su criadero y cueva de cruce. Y por supuesto con las granjitas. Muchas gracias Juanito por acomodar todo tan cerca. Vamos a ver también que él ya cuenta con lana, colita de algodón, mecánico, tocón, cereza y dragón de inocente. Qué chulada amigo Juanito. Una grata sorpresa ver que ya cuentas con todos esos dragoncitos. Por acá está Melocotón. Por acá está Blando. Por acá está Ladrón. Leopardo. Y bueno muchos otros. Y aquí está dragón de inocente. Chulada de dragón. Te mandamos enorme abrazo Juanito. Visita para Daniel. Jugador de nivel 82. Con 224 dragoncitos. Forma parte del clan Los Vencedores. Que nos dice es de liga número 2. Y Paola es la líder. Daniel colíder. Mejor dragón. Aguacate de nivel 43. Con 3 niveles de encantamiento. Vemos que ya cuenta con dragón de lana. Y solamente eso. Qué pasó Daniel. Acaso está faltando algo por ahí. Me da una sola ayuda posible. Que es el dragón de ponzoña. De Daniel. Te la voy a deber. Para poder ayudar a alguien con más cosas. Porque creo que solamente estaría gastando una de las ayudas. Pero bueno. Ahí está la visita amigo Daniel. Qué pasa. Cuéntanos. Por qué es que no tienes todavía al dragoncito. Estoy buscando tu cueva de cruce. No la veo. Para saber qué cruce estás intentando. Pero bueno. Pues te deseamos mucha suerte con los cruces. Porque hay poquitos dragoncitos. Espero que consigas rápido a dragón de inocente. Me da gusto ver que ya tienes aquí dragón de el emperador. Y dragón de caballero. Abrazo. Abrazo amigo Daniel. El turno ahora es para Federico. Federico Kerbs. Jugador de nivel 85. Con 232 dragoncitos. Muchas gracias por el detalle amigo Fede. Para visitarte. Y él cuenta con la insignia de dame zanahorias. Vemos que aquí sí podemos entregar toda la ayuda. Está intentando el cruce entre melón y tocón. Y vemos que ahí está la cueva de cruce y la ruina. El comparativo rápido nos dice que efectivamente tiene tocón. Tiene cereza. Tiene colita de algodón. Muchísimas felicidades por tus dragones conseguidos. Amigo Fede. Él forma parte del clan. El equipo A. Un clan de liga número 5. Has de recibir fantásticas recompensas. Liderado por Shayla. Amigo Fede. Te mandamos un enorme saludo. Abrazo. Me pides que también contrate tu dragón. Vamos a ver si ahorita lo puedo contratar. O qué pasa. Vea nada más. Qué chulada. Excelente colección Fede. Abrazo. Saludo. Visita para nuestro amigo Lexus de nivel 89. Que estaba jugando hace dos horas. Ya tiene por ahí a cereza. Está intentando el cruce también entre tocón y melón. Mucha suerte amigo Lexus. Y vemos que él forma parte del clan y conquista Tori. Su mejor dragón. Dragón de baboso de nivel 47. Yo también voy a subir a babosito en esta cuenta. Me parece un excelente dragón. Dragón de lana. Dragón de tocón. Son los que ha conseguido. Y esperemos que próximamente también tenga al dragón. Que está por salir de aquí. Y pues te mandamos enorme abrazo amigo Lexus. Abrazo, abrazo. Saludo enorme. Y Zed Sonteran. Jugador de nivel 95. Con 338 dragoncitos. Vemos que está intentando el cruce entre fuego y caballero. Y por aquí vemos la chulada de dragón que tiene en su criadero. Tiene ya ahí al dragón de cuarzo. Y si no me equivoco debe ser el dragón de Aries. El que se ve por ahí. Voy a echarle un vistazo por aquí en el internet. No lo van a ver porque lo estoy viendo en la computadora. Dragón de Aries de Dragon Mania Legends. Es lo que estoy buscando. A ver si me sale el huevito. Curiosamente no me manda a la wiki. Y yo diría que la wiki es como la mejor fuente que puede haber. Vamos a ver. Dragón de Aries. Dragón. Estoy viendo al huevito. Me parece que sí es. Pero quiero confirmarlo. Efectivamente. Dragón de Aries es el que tiene por ahí nuestro amigo Iset Son. Y decíamos que Iset Son forma parte del clan Cool Sliders de nivel 4. Y él forma parte del clan como co-líder. Cool Hand Con es el líder y el único co-líder que existe es ahí Iset Son. Dragón de Pradera de nivel 40 es su mejor dragón. El comparativo rápido nos dice que tiene a Tocón, tiene a Soberanía y a Conejo Dulce. Además de Dragón de Fénix. Excelente amigo. Excelente progreso. Te mandamos abrazo y saludo. Vamos a mandar regalitos por aquí y a visitar a nuestro amigo Steven Universe en la cuenta de nivel 96. Vamos a visitarlo a ver qué es lo que nos encontramos en esta ocasión en sus cuentas. Él es un jugador de nivel 96 en una de sus cuentas. Tiene 283 dragoncitos y por aquí vemos que necesita ayuda en el criadero y en la cueva de cruce. Por acá con las granjitas también el perfil nos dice que forma parte de la Academia del Olimpo. Y el dragón que tiene como foto de perfil es nada más y nada menos que el dragón de Iosgar. Excelente. Y pues vamos a ver el comparativo rápido. Él es el líder de este clan, si mal no vi. Y el comparativo rápido nos dice que tiene ya a Colita de Algodón. Fénix, Soberanía, perdón, Dragón de Cherry y Dragón de Negro que también está disponible hace unos instantes. Te mandamos enorme abrazo y saludo para ti amigo Piccolín. El turno ahora es para Ulises Reyes Carvajal que me dijo o me dejó los datos. Aparece como Ulises Dragón de Musical como foto de perfil y nivel 73. Tiene 193 dragoncitos y él forma parte del clan Draghi de Italia. Oh, que excelente, que bien. El líder es Lele, está acompañado de algunos oficiales y me doy cuenta que no hay colíderes. Y el mejor dragón de nuestro amigo Ulises es Dragón de Abeja de nivel 35. Que excelente, que genial. Parece ser que se me agotaron las ayudas y de momento no te puedo ayudar. Vemos el comparativo rápido y vemos que tiene a Dragón de Cereza pero no a Dragón de Conejo. Amigo Ulises, ahí está la visita. Apareciste en el video. Isla de Tortuga repleta de hábitats de luz. Te mandamos un enorme abrazo y un saludo enorme también para ti amigo Ulises. El turno ahora es para Emiliano 66. Maestro de Dragones 28, 67, 78. De nivel 99 con 233 dragoncitos. No cuenta con un clan pero su mejor dragón Lilith de nivel 39. Vemos el comparativo rápido y nos damos cuenta que tiene a Dragón de Tocón, Dragón de Malo Abisco, Dragón de Golosina y Dragón de Cherry. Excelentes hábitats por todos lados. Por aquí hay bastante espacio y por aquí anda el dragoncito de amable. Que excelente y que bueno que lo conseguiste mi amigo. Felicidades porque yo no lo conseguí. Hace una hora que estaba jugando y pues bueno ya no lo alcancé. Pero te mandamos abrazo enorme y saludo. Visita más en esta ocasión para Joselito Gamer de nivel 68. Que tiene a este dragoncito de atrapasueños como dragón de perfil. Joselito Gamer 08 forma parte del clan de Joselito's Team. Que bueno él está ahí como líder y solamente está él. Así que si alguien quiere unirse a este clan pues es bienvenido. Dejó dragón, dragón de abeja. Blacky de nivel 33. Y vemos el comparativo rápido para ver que tiene. Oh wow no ha conseguido dragoncito recientemente. Me dice que estaba jugando hace tres días. Debe ser esa la razón. Pero aquí está dragón de el emperador con dragón de emperador. Que son dos dragones diferentes pero llevan el mismo nombre en esa parte. Pues mi amigo Joselito Gamer aquí estamos echándole un vistazo a tu Dragonlandia. Te mandamos un enorme abrazo, un saludo y espero que te encuentres muy bien. Pues vamos a intentar llegar hasta el nivel 90. Me hace falta nada más y nada menos que muy poquitos puntos. Entonces creo que lo que me va aquí tengo pendiente hacer batallitas. Creo que es lo que voy a hacer para intentar ganarlas. De hecho vamos a ver aquí están batallas de nivel 61. Quiero saber si tengo amigos con poder superior a este. Creo que solamente puedo contratar de nivel 7. Por ejemplo este de nivel 70 lo vamos a contratar y atacar. Vemos si podemos pasar el umbral de esta batalla. Vean como mis dragones no hacen absolutamente nada. Ni cosquillas le hacen a estos dragoncitos. Apenas si les da para bajar un poco y me dejan fuera de combate. Llegará como dragón de soporte y vean la diferencia. Deja fuera de combate a todos los dragones del equipo rival. Y por supuesto me llevo ahí unos fantásticos puntos. Y nivel 90 desbloqueado. Que excelente, que chulada. Y con eso creo que podemos seguir avanzando. Vamos a ver quién más tiene dragoncitos tan poderosos. De nivel 60, 70 fue lo que dijimos. Bueno hay más pero los que tengo por aquí. De hecho mi amigo Fede decía que contratara a su dragón. Pero no sé qué nivel sea si me puede ayudar. Por ejemplo aquí está el dragón de Harvey de nivel 63. Y dragón de nivel 72 de Horus. O el de Orderic de nivel 70. El de Rache de nivel Anubis. Me decían que a alguien le gustaba mucho. Vamos a contratar este dragoncito. Y ver qué podemos hacer. Me imagino que pasar la batallita. Excelente. Y vean me dejan fuera de combate casi casi de inmediato. Y listo. Dragones eliminados. Pasamos al siguiente nivel. Y me llevo más y más. El tiempo ha transcurrido. Y vamos a hacer otro intento por conseguir al dragón del mes. En esta ocasión vamos a ver qué es lo que nos dan. Nuevamente resultados posibles. Aquí está dragón de inocente. Es lo que queremos. Y nada mis amigos. Una hora otra vez a esperar. Tengo creo que Cronos. Lo puedo activar. Pero bueno. Pues hagámoslo. Porque no creo que pueda jugar en poco tiempo. Por lo pronto vamos a desbloquear las ruinas. Que ya encontramos. Para llevarnos algo. Y si desatamos a Cronos. Pues que el tiempo se lo coma. Excelente. 45 minutos. Con este sello que hemos encontrado. Está excelente. Creo que no me hará falta desatar a Cronos. Porque era una hora lo que iba a esperar. Y ahora solamente son 45 minutos. Vamos a ver. Tenemos otro por aquí. Que podemos todavía utilizar. Para estar con él. Venga. 14 gemas. Y otro sello Cronosiano encontrado. Con eso concluye el tiempo. Para el dragón que estamos esperando. Y pues perfecto. Un intento más. Vamos a hacerlo. Le damos clic por aquí. Otro dragoncito de salamandra. Pero antes voy a poner. Ay me equivoqué. Este no era. No importa. No pasó nada. Así que está súper bien. Lo movemos. Y por acá mandamos dragones de nivel 32. ¿Qué pasa? Me falta uno. Y sube a este dragón. Nenufar de nivel 31. Me cuesta 400. No estoy seguro de querer subir a Nenufar a nivel 32. Pero creo que los demás dragones están ocupados. Bueno. Lo voy a subir. Solo por ahora. Listo. Y vamos a utilizarlo. Y listo. Vamos. Vayan a explorar dragoncitos. Ahí ya está el sello. Podemos activar. Pero todavía. Ay no sé si le doy clic. Todavía no. Miren aquí podemos forjar sellos. Y está reduciendo el tiempo. Pero bueno. Ahí vamos a esperar. Está listo. Lo vamos a colocar por aquí. Le damos intentar. Nuevamente resultados posibles. Dragón de inocente. Lava. Guerra. Este. Salamandra. Naranja. E inocente. Le damos cruzar. Y nada mis amigos. Nada que me sale. Pues bueno. Con eso yo creo que nos vamos despidiendo. Solamente voy a abrir un cofre más de por aquí. Vemos si nos dan el conejito de pascua. Y nada. Tengo que abrir dos cofrecitos más. Y están un poquito lejos. Por aquí. Y por acá. Creo que si están retirados. Entonces creo que no vamos a poder. Yo solo te digo que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video mis amigos. Yo me despido. Nos vemos en el próximo videito. Chao. Chao.